Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante de Alireza Firusa que destroza a la defensa berlinesa que tiene fama de ser muy sólida. Esta partida es realmente reciente, es del torneo de Vikansei Tata Steel Masters 2024, se enfrenta a Farhan Maxódolo, Alireza tiene las piezas blancas, muy rápidamente vamos a llegar a defensa berlinesa y aquí Maxódolo decide tomar el peón de E4, esto se le conoce como el gambito río aceptado, todo esto es teoría el caballo retrocede ganando tiempo sobre el alfil y Alireza dice ok, toma el peón y ya aquí hay descubiertas, hay jaques Maxódolo elige la mejor respuesta que es cubrirse del jaque y preparar su enroque, Alireza dice ok, retrocedo con el alfil no pasa nada, seguimos jugando y se intercambian los caballos, llegamos a una posición pues parece que bastante equilibrada con una torre muy activa por parte de Alireza, enroque corto y D4, aquí Maxódolo dice no, esa torre está demasiado activa, largo de aquí, retrocede Alireza y parece que no hay nada para nadie pero muy pronto se empieza a poner muy interesante la partida, Maxódolo dice ok, vamos a intercambiar las torres y es interesante porque fíjense lo que hace Alireza, esto me parece muy instructivo, es a mí no me importa, yo voy a continuar desarrollando mis piezas y aquí hay un tema táctico, Maxódolo intercambia las torres, la única pieza obviamente que puede tomar la torre de Maxódolo es la dama y ahora fíjense cómo Alireza Firuza voluntariamente se dejó un peón y Maxódolo no lo toma, ¿por qué no lo toma? porque si lo hubiese tomado, Alireza toma el peón de D6 y fíjense cómo le deja de dañada la estructura a Maxódolo, Maxódolo dijo no, yo no voy a permitir que me hagas eso y entonces lo que hace Maxódolo es ok, quito el caballo y renuevo la amenaza, el peón de D4 está defenso, ¿y Alireza creen que lo defendió? no, a mí no me importa ese peón, si quieres tómalo, desarrollo mi caballo y ya Maxódolo dice no, no, no ya estuvo bueno de que me estés regalando cosas, pues si no lo quieres ese peón me lo como y fíjense cómo se lanza al ataque Firuza, a primera vista podemos, yo cuando vi este movimiento dije rayos cómo se deja otro peón Alireza Firuza, si nada más y cuando te lanzas al ataque en muchas ocasiones es porque la posición del rival está debilitada pero Maxódolo está completamente sólido y no parece, no se ve por dónde aquí Maxódolo continúa con su desarrollo, dice no, 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 ya estuvo bueno de estar ganando peones mejor continuó con mi desarrollo, una jugada correcta, pero qué pasa si Maxódolo se hubiera comido ese peón Alireza simplemente mejora la posición de sus piezas y después de que de una u otra manera ganara tiempos Firuza sobre ese alfil, fíjense cómo iba a quedar la posición, es cierto, Alireza Firuza tendría dos peones de menos pero fíjense la posición de sus piezas, esto habría sido una ventaja blanca y Alireza dice ok, te voy a tocar la dama obviamente el alfil está indefenso porque no se puede capturar si se captura el alfil es jaque mate, el rey no tiene salida entonces Maxódolo tiene que hacer algo y hace f6 diciendo ¿a dónde vas con ese alfil? y Alireza dice ok, mantengo la clavada, seguimos jugando aquí Maxódolo dice bueno, ya estuvo bueno de que me estés ofreciendo tropeón, lo voy a tomar Alireza dice ok y retrocede Maxódolo el alfil y Alireza dice ese alfil no va a ir a ninguna parte f4 y aquí fíjense qué movimiento tan interesante hace Maxódolo dice me estás atacando mi alfil pues yo desarrollo y al mismo tiempo ataco una jugada bastante interesante aquí hay un principio que tenemos que aprender de esta partida y el principio es cuando estemos atacando no intercambiemos piezas aquí habría sido un error por parte de Alireza tomar el alfil y Maxódolo toma el caballo simplemente llegamos a una posición donde no hay absolutamente contrajuego no hay compensación y tenemos dos peones de menos o sea es una partida completamente perdida ¿qué es lo que hace Alireza? Alireza dice yo no voy a intercambiar piezas al contrario voy a llevar más piezas al ataque c4 defiende y de cierta manera está atacando ahora el alfil de Maxódolo dice bueno voy a dar un jaque de cierta manera para salir de la amenaza Alireza dice ok me muevo el alfil de Maxódolo está atacado Maxódolo dice bueno no pasa nada lo defiendo y seguimos jugando todo está bien parece que no hay ninguna clase de complicaciones parece que es una partida normal pero no Alireza aquí tiene varias opciones aquí a muchas personas que seguramente están viendo esta partida seguramente dijeron ok ese peón está indefenso seguramente Alireza se lanzó a recuperar un poco de material y no Alireza entiende que es mucho más importante centralizar sus piezas y generar amenazas que recuperar material fíjense cómo centraliza su dama ganando tiempo sobre el alfil de Maxódolo Maxódolo dice ok me voy hace 5 tengo una diagonal importante tengo un alfil ahí hecho un semidios no puede ser expulsado por ningún peón no hay peón aquí no hay peón acá y es muy molesto porque corta la salida del rey Firoza dice a mí no me importa yo me lanzo al ataque voy a dar este hack y este hack es importante aquí irse a H8 sería un error obviamente porque el rey deja de defender al alfil pierdes material simplemente se ve obligado Maxódolo a acercar al rey debido a que la dama está bien centralizada ahora el peón de H7 está indefenso y eso es lo que pasa en la partida Alireza se lanza al ataque por el peón de H7 y muchos me dirán qué rayos le pasa Alireza a David se lanzó por un peón pero ahora tiene dos piezas indefensas y Maxódolo puede elegir cuál de las dos comer pero no es tan fácil no es tan fácil por ejemplo si Maxódolo decide tomar el caballo con la dama viene este jaque y mate en dos movimientos obviamente sería un grave error bueno David pero si toma Maxódolo con el rey y trata de huir no sería bueno tiene material de más no no funciona por este jaque pierdes el alfil y pierdes la partida obviamente no hay una mejor continuación y vas a quedar con mucho material de menos bueno David entonces qué es lo que hizo Maxódolo Maxódolo tomó el alfil que es la mejor jugada Alireza dijo ok voy a traer la torre defiendo el caballo y estoy amenazando jaque mate en un solo movimiento el rey está completamente desprotegido Maxódolo hace la mejor jugada tiene que entregar la dama por una torre y un caballo y ahora se lanza el ataque Alireza aprovechando que el alfil está indefenso y se cubre Maxódolo y Alireza hace la lógica F5 ahora el alfil está clavado y se va a perder aquí Maxódolo trata de traer sus piezas trata de apretar la dona y defender lo más posible y aquí les hago una pregunta este es un momento muy instructivo de la partida este creo que es lo que vale oro de la partida qué harían ustedes con piezas blancas en esta posición estoy seguro que muchos dirán pues obviamente me zampo el alfil con jaques y sigo dando jaques seguramente eso es lo que pensaron o tomar con el peón para generar un peón pasado cualquiera de las dos jugadas puede ser bastante comprensible pero Alireza hace una jugada mucho más profunda y esto es lo que me encanta de esta partida Alireza tiene una dama muy activa y un alfil que no hace nada fíjense fíjense cómo no hace nada aquí no hace nada aquí no hace nada aquí no hace nada y pues aquí tampoco hace nada entonces la manera de pensar de Alireza es si quiero ganar la partida tengo que activar ese alfil y cómo lo voy a hacer abriendo la posición fíjense qué movimiento tan bonito G4 la idea es G5 y activar el alfil Maxo lo mueve el peón de C y abre la posición Alireza toma con el peón pasado toma con el peón de F y fíjense ahora cómo se han activado las piezas de Alireza fíjense cómo el alfil ahora está jugando una partida Alireza trata de dar jaques por detrás defiende Maxodolo y ahora Alireza simple y sencillamente activa su alfil por la diagonal y le da paso al peón hay un par de movimientos más que juegan en la partida y cuando Maxodolo se da cuenta que Alireza simplemente no va a poder evitar que el peón pasado avance en esta posición abandonó digo ya esto ya es cuestión de técnica abandonó la partida ya no había nada que hacer me parece una partida muy instructiva muy interesante me gustó muchísimo les tengo como siempre dos cosas como siempre la publicidad tengo un cupón de descuento de mi curso gana en ajedrez con la defensa siciliana afortunadamente hay muchas personas que me lo han comprado y me han dado muy buenas recomendaciones hasta ahora nadie me ha pedido el reembolso es un curso alrededor de 5 horas para las personas que quieran aprender una defensa agresiva contra el peón de rey les voy a dejar todos los detalles aquí en las tarjetas la primera clase aquí le pueden dar en la descripción para que vayan a darle un vistazo a ver qué tal qué tal les parece la primera clase gratis y les tengo un chismecito realmente yo yo no lo sabía hay una familia en méxico que se le conoce como bueno su apellido es galavís ellos son de mérida yucatán méxico y es una historia que yo no conocía seguramente hay muchas personas de méxico que lo saben pero no bueno resulta que son nueve hermanos hasta donde tengo entendido son nueve hermanos y siete de ellos son ajedrecistas o se dedican a jugar ajedrez y yo me enteré de esto porque va a haber un torneo de ajedrez este mes en mi estado en veracruz el torneo mi veracruz y vi un vídeo de ellos en el cual se grabaron a ver si se los pongo en pantalla al menos unas fotos y donde ellos dicen que los hermanos galavís van a venir a veracruz y dije yo ah caray son siete y todos son hermanos y el más destacado obviamente es el mayor los mayores el más destacado es Sion Radamantis él es maestro internacional y lo estuve buscando en internet y tiene una partida contra Rey Enigma el año pasado jugó contra él y ganó el torneo del abierto de Aguascalientes el año pasado un torneo importante abierto en México jugó contra maestros internacionales y contra grandes maestros y quedó este chavo Sion Radamantis en primer lugar así que tiene un gran nivel vi la partida contra Rey Enigma y la verdad una partida muy pareja y pues nada me parece una historia muy curiosa una familia de ajedrecistas siete wow increíble espero que les haya gustado la historia la partida y pues le den una checada a mi curso muchísimas gracias a todos los que ven estos videos y nada nos vemos en el siguiente chao